Aún quedan opciones, la vamos a pelear hasta el final y todo pasa por el partido del domingo, conseguir tres puntos y esperar que ellos pinchen para la última jornada jugárnosla ahí. Simplemente tenemos que pensar en nosotros, que tenemos que hacer lo que ya teníamos que hacer, que es ganar el Eibar y esperar para tener opciones la última jornada, que cosas peor que se han visto en el fútbol y por qué no va a poder pasar ahora. Son cosas que nosotros no podemos hacer nada, tenemos que centrarnos en lo nuestro y era una posibilidad que ganara el Betis. Ahora tenemos que centrarnos en el Eibar, que sabemos que si no ganamos estamos en segunda y tenemos que darlo todo para tener opciones la última jornada. Como te digo, nuestro partido pasa por Eibar y a ver si tenemos un poquito de suerte los dos resultados que hay y jugárnoslo a la última jornada, tener que ganar también y esperar que pinchen ellos para que consigamos el objetivo. El equipo está unido, sabe lo que nos jugamos, que es un partido de vida o muerte y ahora ya sí que no vale nada más que no sea ganar. Sabemos la dificultad que hay del campo del Eibar, el equipo que tiene, la temporada que está haciendo, pero bueno, si queremos conseguir el objetivo tenemos que dar un puñetazo en la mesa y conseguir los tres puntos para que tengamos un golpe de suerte en la última jornada y porque no otro año más estar en primera. Todos los años ha sido complicado, tanto el del ascenso como el del año pasado, que tampoco dependíamos de nosotros. Ahora sí que está complicada la situación, pero bueno, hay que pelearlo hasta el final y si conseguimos ganar en Eibar y los dos equipos pierden, pues vamos a ver con muchas opciones al último partido de liga. La clave es esta, porque es la que si no ganamos pues ya prácticamente estamos en segunda y la clave es el Eibar, solo pensar en el Eibar, conseguir los tres puntos, esperar que tengamos un poco de suerte en los otros dos partidos que hay y en la última jornada puede pasar de todo, si conseguimos ganar y los pierden, son partidos de muchos nervios y puede pasar cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!